Y amigos de Moderna y Actual Innovando el Estilo, Avon nos presenta sus nuevos productos de belleza para el cabello y que mejor que esta nueva línea de Advanced Techniques de Avon Profesional que son productos que los usas en tu casa por supuesto y en este momento tengo aquí el spray de tratamiento cosmético con queratina que bueno ya sabes cuando tienes de pronto un cabello como yo, que esta muy procesado, que te lo pintas constantemente, que te tienes que poner la plancha de pronto también para algunos eventos y lucir pues peinada y bonita bueno recordemos que el cabello es de lo que mas cuidado requiere y de pronto resulta ser como que el coco de muchas fashionistas y me incluyo. Entonces Avon Techniques pues lo que hace con este spray de queratina es que va a nutrir tu cabello perfectamente y lo va a dejar listo para cuando tengas que acudir de pronto a la plancha o bueno de pronto quieres hacer algo como muy casero y rápido como en este momento el chonguito que traigo que es una tendencia igualmente del buni, el famoso chonguito del buni y bueno vamos a usar en este momento Advanced Techniques de Avon, nuestro spray con tratamiento de queratina y también Avon tiene en este momento tres aceites esenciales para el cabello. Uno que tiene nutrición con agua completa, que es obviamente, todos estos puedes usar con micro gotitas, ahora te lo voy a mostrar, otro que es un aceite de restauración inmediata, cabello sumamente maltratado que sería mi caso y tenemos otro de brillo extremo, que ocurre con estos aceites, bueno pues vas a usar uno o los tres, a mi me gustan todos obviamente por eso los tengo, pero pues de acuerdo a tus necesidades, entonces que pasa con Avon Techniques, que a mi me gusta el de brillo extremo para usar cuando me voy de fiesta, cuando tengo algún evento ya sabes de vlogger, pues le queremos lucir como que el cabello es lo más bonito que se pueda y los aceites nos van a ayudar para ello. Y cuando estoy en casa me gusta el de restauración intensa, estos aceites a mi me gusta aplicarlos siempre en el dorso de mi mano para tener unas pequeñas gotitas aquí y luego lo que hago es distribuir, siempre es de medios a largos y me gusta darle como forma y un poco de onda a las puntas del cabello, recordemos que siempre las puntas son las que más se van a resecar, entonces pues bueno obviamente requieren mucho mayor cuidado. Y en este momento los shampoos, tintes y tratamientos capilares de Avon Advanced Techniques, simplemente son lo mejor que puedes tener en tu casa. Recuerda acudir a tu representante Avon y seguir los consejos de belleza y tips de belleza de Gracia México y de Moderna y Actual Innovando el Estilo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, soy tu amiga Victoria y nos vamos a continuar siempre con muchos tips de belleza.